El punto 40 Marcia de Negri Gente Music Que saben de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya aquí en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos, peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita, así es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata Ninguna en su camino, me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna y baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita, hay presupuesto Pa' que hay envía y lo detecto y si tú Ay, ella está enferma de la mente, me dice punto, eres de los dementes Pero el booty call me toca aliento y no quiere que la suelce La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ella cuesta la muerte Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre en monluza, bikini, bikini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre en monluza, bikini, bikini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena ¿Pase de qué? Ey, ey Vete, que nos damos pato Yo compro el dulce al caco Shateo de gamba, vete la pa' juaco Pa' los giles, el draco Yo conmigo, panty, paco Deme todo el rato, ando brillaco Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico Ando con tus científicos Desmantado crítico Rebótalo encima del pico Discúlpame los explícitos Vete, bolete, me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda lo compa Marcianez, gay Que saben de corte Nosotros somos el corte Yo te deseo la juena Puto vareta Siempre en el punto Con la cuarenta Ey, ey El punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Deme este music Marcianez, gay Jeje Dímelo Villarrica Talca papi Que pajo A todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini mama Cortejito mana Anda, ridiquepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brrrr Brrrr Gracias.